Hola a todos, hola a todos y bienvenidos Bueno, pues vamos a meterle mano al mueble zapatero Es un recogedor de zapatos No sé como llamarlo de otra manera Pero bueno, que es básicamente para eso Un ordenador de zapatos o de calzado Bueno, le tengo aquí la entrada porque ya va llegando el veranito Y al que más, al que menos, sobre todo los chavales Que vienen por ahí de correr, de jugar al fútbol, de hacer deporte o eso Dejar zapatillas por la casa y en algún caso en particular Pues parece que tiene algo malo en los pies No sé si me entendéis Bueno, y tengo el mueble este en la entrada Que hace tiempo ya, oye, yo no sé cómo se las apañan Si es que le cierran a patadas o qué La cosa es que la parte de arriba va bien Va perfectamente Pero la parte de abajo, pues no sé cómo se las han apañado Y han roto la puerta Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser eso Arreglar la puerta Que no sé cómo se las han apañado Pero, claro, son pestañitas de estas de plástico Volvemos a lo mismo de siempre Y lleva patillitas de estas ridículas De estas patillitas de plástico Que va sujeto ahí el mueble a la puerta Son ridículas y se parten con nada Imagino que al volver de golpe o lo que sea O al cerrar un poquito más fuerte de lo normal Pues ha partido Y lo que vamos a hacer va a ser eso Intentar arreglar Porque el mueble está perfectamente Y tiene su utilidad muy práctica Sobre todo ahora en este tiempo Así que, bueno, pues Vamos a intentar arreglar La puerta no la tenemos que extraer Porque ya se ha extraído sola Pero para poder sacar el mueble de aquí Y trabajar con más comodidad con él Tenemos que sacarle de su soporte del eje Y le vamos a sacar con cuidadito Tirando un poco de él Porque si no, no hay otra manera de hacerlo Tirando con cuidadito Porque si no, lo más normal es que se parta Le sacamos de aquí del eje Y del otro lado igual Haciendo un poquito de fuerza Con cuidado de que no se parta Una vez que le hemos sacado del eje Ya es fácil la cedera Vale, pues le vamos sacando Con un poco de cuidadín Vale, pues ya le tenemos Vámonos para arriba con él Bueno, no hay duda De que si se ha partido por aquí Es porque es el punto más débil Aunque Aunque lo volviéramos a pegar Con pegamentos tipo cianocrilatos O cosas así Pues si ahora Estando la pieza natural Se ha partido Evidencia de que es el punto más débil Aunque lo volviéramos a pegar Suponiendo que el pegamento Que no pega en todos los plásticos Tengo que decir Aunque lo volviéramos a pegar Siempre sería el punto más débil Así que lo que vamos a intentar Es reforzar con una pletina metálica Una escuadrita Hecha de la medida Con esa forma Utilizando el trocito de pestaña Que nos queda Para que no nos coge Bueno, pues Luego si lo quieres pegar Pues le puedes echar un Una gotita de pegamento Si no Pues oye Le limpias Justo la esquinita Se lo cortas bien Arras Y le pones una escuadra nueva Que es lo que voy a hacer yo ahí Una escuadra metálica Venga, vamos con ello Bueno, pues yo voy a utilizar Un trozo de pletina Que tenía por ahí En forma de ángulo Que me va a venir ideal Para Para hacer esto Le doy el ancho Un poquito más Como medio centímetro Más de imagen Por cada lado Para que luego me permita Hacer las patillas De Que van a abrazar A la estructura No es muy Gruesa La La plaquita Tendrá Un par de milímetros Una cosa así Es suficientemente dura Y flexible a la vez Para poder trabajar con ella Y dura Para que sea un poquito resistente Más que el plástico seguro Bueno Pues ahí vamos con la escuadra Le hemos quitado Estos dos cachitos Para hacerlo Del ancho De la pieza Que teníamos anteriormente Que no sobresalga más De lo que es la estructura Y hemos marcado Esta patilla Y esta aquí abajo Al otro lado igual Esta y esta Y estas que tenemos aquí en medio Estas se las vamos a quitar Para que solamente nos queden Las cuatro patillas Que son las que vamos a volver Para abrazar a la estructura Son las cuatro patillas